¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén pasando muy pero muy bien. Y les traigo un buen play de ARK, así que vamos a continuar con esta gran aventura. ¡Vamos para allá! Muy bien chicos, vamos a continuar hasta la siguiente vez en nuestra serie de Extinction. Y chicos, miren lo que he encontrado. El Quetzal que tanto estábamos buscando. Es macho y tiene un nivel bastante interesante. Nivel 145. ¿Saben? Estaba farmeando los corazones corruptos, que por cierto no tengo ni la mitad todavía. Y de regreso me lo he encontrado y lo he traído a picotazo limpio hasta acá. ¿Saben? He dejado todas mis cosas ahí en la base y he venido corriendo con el Quetzal y las cosas necesarias para hacer la trampa. Se ha quedado ahí como bugueo del señor, pero bueno, eso nos facilita las cosas. Lo que vamos a hacer es crear ahora mismo, espero que no se mueva, la trampa. Entonces, la vamos a hacer de madera básicamente porque creo que el bicho este no rompe las estructuras. Así que no vamos a tener ningún problema. He visto que incluso lo hacen de paja porque después de todas maneras lo van a romper. Entonces, hagamos esto por aquí. Por cierto chicos, estaba leyendo los comentarios. Muchas gracias por el apoyo de verdad. Y disculpen, de verdad, disculpen que no esté pudiendo contestar los comentarios. Pero es que, otra vez, yo sé que es excusa recurrente, pero es que, Dios mío, el tiempo me complica todo. Vamos a poner esto. Colócate por ahí. Y tenemos que colocar, esperen, ¿esto cómo era? Dios mío, colócate ahí. Perfecto, ya está. Vamos a hacer esto por acá. Esto va a ser, no va a estar, ¿saben? Demasiado simétrico, pero bueno, la cosa es que podamos atrapar a nuestro... ¿Pero por qué está así? Ah, que no se alinee igual. Bueno, da bastante igual. La cosa es que... Esperemos un segundo, no, no, no me gusta esto. Recoge el techo. ¿Cómo es que no se puede alinear bien? Deme un segundo. Quiero que esto se alinee con esto, pero bien bonito, ¿saben? Ah, no, que no se puede. Bueno, pues, ahí va a quedar, chicos. Ahí va a quedar. No hay de otra. Muy bien. Entonces, como les iba diciendo, vamos a hacer la trampa. Esta la he visto en internet. La pueden hacer de paja. En total, el bicho este no lo va a romper. De todas maneras, lo van a romper. Ustedes lo van a romper después. Lo he hecho esto. Está todo desalineado, ¿verdad? No creo que haya ningún problema. Bueno, la cosa es que ustedes, de todas maneras, después lo van a romper. Así que no se hagan líos. Lo pueden hacer de paja, de piedra, lo que ustedes quieran. Del material que les sobre. No hay ningún problema. Yo lo he visto que lo hacen de paja. Entonces, yo he hecho esto porque básicamente era el material... ...que tenía a la mano. Recuerden que estaba construyendo con madera. Pues nada, me he traído lo que tenía de madera por acá. Y esto lo tenemos que hacer así y de tres niveles y perfecto. Muy bien. Colocamos esto así. Colocamos esto así y colocamos esto así. Entonces, lo que vamos a hacer es que el quetzal entre así. Mira. Va a entrar aquí. Se va a quedar aquí. Nos vamos a bajar inmediatamente y vamos a cerrar la trampa. Entonces, esto tendríamos que hacerlo con los techos ahora. Por acá, techo por acá, techo por allá. Creo que era así. No estoy seguro ya. No estoy seguro de nada, chicos. Vamos a ver, pero yo creo que lo hacemos. Colócate, colócate. Ahí está. Perfecto. Sí, 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 sí. Creo que esto iba así. Espero que entre. Lo estoy viendo un poco pequeño, ¿saben? Creo que tenía que ser un poquito más largo. No importa. La cosa es que el bicho está bugueado. ¿Y cómo lo hago que entre? Porque le voy a tener que dar un picotazo. Espero que no se ponga muy alocado. Bueno, vamos a poner a ver en qué número sería lo ideal en el 4. Muy bien. Vamos a quitar esto de acá y vamos a poner esto aquí. Esto. En el 4 inmediatamente y le cerramos la trampita. Bueno, pues. Vámonos, mi cazal. Tenemos que atrapar a un señor. Qué cosa más grande, mi trampa. A ver. ¿Dónde está el bicho? Le voy a tener que dar un picotazo en el culito para que se mueva el señor. Pero con esto es mucho más sencillo. Ah, ¿saben? Quería comentarles. Últimamente estoy, ¿saben? Estoy muy charlador. En plan, como dicen, en plan cotilleos. Pero primero, un momentito. Vamos a tratar de... ¡Mávate! Dios mío. ¿Y si sales? No. Yo con mi trampa y capaz de... A ver, si le doy otro más. ¿Y si sales? Señor. ¿Qué construye una trampa para usted? Me cago. Lo voy a tener que... Bueno. Bueno, 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 bueno. Lo voy a atrapar aquí, ¿saben? Aquí lo voy a atrapar. ¿Será que entra? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Será que se queda ahí? No, 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 no. Es que está muy... ¿Saben? No, está... Es que tiene que estar la cabeza. Si el cuello estuviera un poco más atrás, ¿saben? ¿Dónde están las puertas? Yo creo que lo podíamos capturar ahí. Pero no, aquí está complicado. A ver, voy a ver si puedo empujar. No, es que no lo puedo empujar. Dios mío. Le voy a tener que seguir picoteando en el culo. A ver si sale en algún momento. Sal de una vez. Pero váyase mi suerte. De verdad, es que no puedo tener peor suerte. He encontrado al que sale y se ha quedado aquí bugueado. Señor, por favor. Salga. Y no debería estar gastando tanta estamina. Dios mío. Ahí está. Uh, le desbogueo, le desbogueo. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor, señor. ¿Señor? Ahí está. No te vayas a buguear otra vez, Dios mío. Porque te pasa. Me ha tocado el que tal más tonto que podía encontrar. Vamos a ver si aquí ya lo puedo capturar. Tengo un segundo. Es que la idea de esta trampa... No, es que no, no. Mira, me lo estoy atravesando. No, 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 no. Tengo que sacarlo de aquí, Dios mío. Venga acá. Muévete un poquito, muchacho. Eso, eso. Eso. Venga. Es que me lo voy a cargar. No, ese es un 68 de daño. Vamos. Eso, muy bien. Papu. Así. Es que no veo nada. ¿Eh? Y mi quetzal. Ahí está, ahí está. Vamos. Vamos, vamos. Que lo atrapo, que lo atrapo. Vamos, aquí está. La cosa es que lo tenemos que agarrar de frente. A ver, muchacho. Oh, ven para acá la estamina. Me está preocupando un poco. Este, este, ¿verdad? Es este, ¿no? No creo que se haya metido aquí otro quetzal. Sí, sí, este. Esperen, ¿saben qué voy a hacer? Voy a parar un segundo. Quiero que mi quetzal recupere estamina. Vamos a parar aquí un segundito. Creo que no me ataque nada. Ahí está. ¿Dónde se metió mi quetzal? Esperen. Vamos a revisar. Ay, qué rey. Vamos a ver. Quetzal 145, macho. Es este. Muy bien. Está bien, perfecto. Al máximo. Muy bien. Vamos donde esté este señor. Y ya de una vez lo atrapamos. Está perfecto, 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 perfecto. Aquí, 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 aquí. Esperen. Vamos a ver. No, no, no. No, no. No, no. No. Entra. No, pero ¿por qué? Dios mío, este que atravesa paredes. ¿Pero por qué hace eso? Eh, tú, 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 tú. No, no, no. Creo que tenemos que entrar en ángulo. Ahí, ahí, ahí. No me digas que vas a atravesar. No, pero ¿por qué? ¿Qué falso? En el video se podía, eh. Dios mío. Bueno, no se preocupen. Ahora lo hacemos. Esperen un segundo. La cosa es que... Creo que el bicho este no tiene que estar girando. Hay que entrar con alguna especie de ángulo específico. Tal vez. Bueno, 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 bueno. Capaz. Y si me meto por acá atrás. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ver. Si, agarro, si lo agarro por acá. No, es que traspasa. ¿Por qué? No entiendo. No entiendo. Esto funcionaba. Esto funcionaba en el video. Se los prometo que esto funcionaba en el video. Me estoy deshidratando. Esperen un segundo. Me voy a parar aquí un segundo. Ahí está. Sí, 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 sí. Ya te escuché, ya te escuché. Te estás deshidratando. Me bajo un segundo. Aquí hay algo muy raro. Deme un segundito. Tal vez si lo pongo. Es que no me deja poner. Voy a poner esto así. Y esto así. Y esto así. Vamos, que de ahí no debería en teoría pasar. Vamos. Ahora sí. Nota el bendito. Me cago. Ya perdió al Quetzal. Dios mío. Qué rápido se mueve ese bicho. No, que está aquí abajo. Está aquí abajo. Vamos. Y ahora en teoría no deberías poder escaparte. Vamos a hacer la prueba. Entrando por atrás. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Debería chocar tranquilamente con mi estructura. No, es que la traspasa. Falso. Se pasa mi estructura por los huevos. O sea, lo voy a seguir así. Hasta que se choque con esto. Listo. De aquí no te escapas, miserable. Voy a cerrar esto aquí. Me da igual. Vamos a hacer la prueba total. ¿Qué es lo que podemos perder? Voy a cerrar esto así. Ahí. Y ahí. Y de aquí lo vamos a tamear. Vamos a ver si funciona así. Es que si no, yo no sé qué más vamos a hacer. Vamos a empezar a darle los disparos, chicos. Bueno. Mi trampa no ha funcionado como yo esperaba. Pero bueno. Lo he acorralado aquí. Así que vamos a empezar a darle. Espero que no salga. No, no se va. No se va. No se va. Muy bien. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. La trampa no ha funcionado como esperaba. Pero lo tenemos. Toma. Ahora, espero que con los 86 dardos que tengamos. Ah, mira, mira. Ahí está la cabeza. Perfecto. Muy bien, chicos. Le tenemos. Solo espero que cuando caiga. Uy, porque no he traído. Ah, me he olvidado. No. Tenía que traer. Agarró la criocámara. Pero no he traído ningún dino. ¿Saben? Donde el que sale este caiga abajo. No tengo un dino para defenderlo. No, no te vayas. No te vayas. Bueno, ni modo. Espero que no caiga. Vamos a hacer la prueba total. Vamos a darle ahí. Entonces, chicos. Lo que les comentaba. Estaba leyendo los comentarios. Y recuerdan que yo les dije que iba a cambiar un poco el contenido para que me pudiera encontrar más gente. Y ustedes me dijeron que si buscaban Ark me encontraba a mí. Y sí. Me encuentran a mí. Y eso es porque he hecho la tarea, ¿saben? No es por echarme flores, pero sí. He hecho lo correcto para que mi video de Ark se posicione, ¿no? Pero, 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 pero. Es que, ¿saben cuál es el problema aquí? Por ejemplo, les voy a comentar. Yo cuando terminé Warframe, cuando dejé de subir Warframe, tenía una lista de videojuegos que quería probar porque me gustaban. Y que pensé que podía poder posicionarlos. Uno es Ark y otro era The Forest, ¿saben? The Forest no me fue tan bien. Creo que si lo buscan, no estoy entre los primeros tres. ¿Sabes? Porque lo, lo óptimo, ¿saben? Lo ideal cuando posicionas videos es que estés entre los tres primeros. Porque si no, la gente no te ve. Cuando abres la pantalla, lo primero que te entre por los ojos son los tres primeros videos. Ya, ya ven las miniaturas y todo y eligen cuál, cuál ver, ¿no? Pero por lo general es el primero, el que está posicionado en el primer lugar. Entonces, con Ark yo logré posicionarlo entre los primeros tres. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Porque Ark, la serie de la isla, Ark lleva años ya en el mercado, ¿saben? Lleva años, largos, pero largos años. Entonces, la gente, los youtubers ya no suben series de la isla. Y las personas ya no buscan la serie de la isla, ¿saben? Y me dirán ahora, yo sí las busco, sí, pero tú y unos cuantos más. No son muchos los que buscan la serie de la isla. Lo mismo pasó con Scorcher Air. Creo que si buscan Scorcher Air, no lo he revisado. Creo que estoy entre los primeros y no soy el primero. ¿Y eso por qué? Es porque ese DLC es de hace tiempo, ¿saben? Lleva muchos años también ahí. Y ya nadie lo sube y casi nadie lo busca. Así que si, miren, hagan la prueba también. Si van adelante ya, si buscan Genesis, ya no estoy entre los primeros tres. Entonces, porque Genesis es la serie más nueva, ¿no? Ahora, miren, si nos vamos ya, sale Genesis parte 2, es que no me van a encontrar por ningún lado, ¿saben? ¿Por qué? Porque sale Genesis 2 y lo van a subir todos. Los youtubers grandes, los medianos, los pequeños y yo también. Yo, por último, ¿no? Entonces, no puedo competir ya con eso. Por más que pueda posicionar algunos videos, es que no puedo competir con la cantidad de visitas que tienen. Algunos tienen millones, ¿eh? Si buscan, por ejemplo, The Forest, incluso Ark, el primer capítulo de la isla, van a ver que estoy posicionado yo entre youtubers que tienen cien mil visitas, un millón de visitas. Y eso he logrado hacerlo porque, como les dije, la isla es ya Ark lleva bastante tiempo. Es por eso que la he podido posicionar. Pero, digamos, si sale algo ahora, es imposible que lo pueda posicionar con la cantidad de visitas que tengo. Va a pasar, qué sé yo, Nexus va a subir el video y ya está. Ese agarró el primer lugar. Y luego, ¿cómo les digo? Agarró el primer lugar por la cantidad de visitas que tiene. Y yo ya quedo relegado ahí, posición mil quinientos más o menos. Entonces, eso era lo que les quería comentar, ¿saben? El tema de posicionar los videos es lo que hace que venga la gente. Porque el primer capítulo de tu serie es el que atrae a la gente, ¿saben? Los siguientes capítulos son los que hacen que se quede. Porque, por general, el que puedes posicionar es el primer capítulo de tu serie. Si buscan mis videos, es el primer capítulo de la serie es los que están posicionados, ¿saben? Luego los demás son para que la gente ya se quede. ¿Y por qué decía yo que quería traer los capítulos, no capítulos, sino los videos tutoriales y los informativos? Porque esos cuentan más o menos como un capítulo, como el primer capítulo de una serie, ¿saben? Porque es la cantidad de gente que trae. Por ejemplo, el primer capítulo de la serie de la isla tiene como... Si no me equivoco, la última vez que lo vi tenía como veinte mil reproducciones, ¿eh? Y eso, para que vean la diferencia. Entre, véanlo, véanlo, van a ver. El primer capítulo tiene veinte mil visitas. Y el último capítulo tiene como cuatrocientos. Para que vean que se queda... ¡Uh! ¡Cayó! ¡Cayó! No, 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 no. Ahí, quieto, 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 muchacho. Quieto, no te vayas a ir. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Le tenemos, chicos! ¡Le tenemos! ¡Sí! ¡Funciona la trampa! Bueno, no como esperaba, lo he tenido que acorralar aquí en una estructura, pero... Y miren, ¡uh! Con catarata y todo, qué bonito el paisaje. ¡Hijo! ¡No me vaya a caer! Bueno, 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 no te muevas, no te muevas, no te muevas. Tengo que hacer esto. Lo que voy a dividir es uno. Primero te voy a colocar uno, para ver cuánto te sube el porcentaje del tameo. ¡Dios mío! ¡Aparece! ¡No aparece! ¡Me cago! ¡Ahí está! Domesticado, 0%. Hay que esperar que coma, muy bien. No, 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 es que se mueve mucho, es que me pone muy nervioso. No... Lo voy a dejar así. Ni lo voy a tocar, ¿saben? Que coma... Es que me da... Es que se va a caer en cualquier rato. Bueno, chicos, como les comentaba, ¿de qué estábamos hablando? Me he perdido. Ah, el primer capítulo de la isla tiene 20.000 visitas y el último tiene 400. Es así más o menos. Uno de 10 o uno de 20 se quedan a mirar la serie completa. Lo que hacen los videos tutoriales y ese tipo de videos es que atraen más gente. ¿Saben? Siempre el primer capítulo de la serie atrae más gente y, como les digo, el resto de capítulos se quedan muchas menos personas mirándolo. Los tutoriales son más o menos lo mismo. Atraen mucha gente, ¿saben? Atraen mucha gente y de esos que atraigan, pues, que se quede uno de 20 ya es un gran logro. Es por eso, miren, por eso les digo, revisen. Si ven canales medianos, ¿saben? Que estén creciendo ahora. Van a ver que cuando entren a sus canales... Se va a caer este señor. Cuando entren a sus canales van a notar que tienen tanto... Las series... Las series normales. Aparte de eso, tienen listas de producción con tutoriales. ¿Por qué? Porque eso es lo que atrae a la gente, ¿saben? Así es la manera en que te encuentras la gente. Entonces, eso es lo que quería hacer, básicamente. Subir tutoriales para que la gente me encuentre. Por ejemplo, miren. No he subido yo muchos tutoriales, ahora que me doy cuenta. Pero para que tengan una idea... ¿Y este señor no se va a comer su... 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 ¿Me cago? No, como que no quiere. Bueno, bueno, espera un momentito. Le voy a colocar esto. Le está bajando. Vamos muchachos, come. No te hagas rogar. Bueno, como les decía. ¿Saben? El... Por ejemplo. Warframe. ¿Qué era lo que subía antes yo de Ark? El primer capítulo de Warframe. Lo tengo posicionado. Ahora no sé, ¿saben? Pero antes estaba entre los primeros. Y ese video tiene más de... 150 mil reproducciones. ¡Ujo! Y otra vez. Revisen. Y ese capítulo tiene 150 mil reproducciones. Y el último capítulo de Warframe tiene 400. Para que vean la diferencia, ¿saben? De los que llegan y se quedan. Los que llegan y se quedan. Muchos de los que me seguían por Warframe ya se han ido. Por eso es que el último capítulo de Warframe ya tiene solamente 400 visitas. ¿Saben? Y... ¡Uh! ¡Mire, mire! ¿Cuánto? Pero no me dice cuánto. Pon comida para domesticar, pero... ¿Cuánto le ha subido el porcentaje? Pero porque... Ah, es que no le he puesto más. Esperen un segundo. ¿O no? Toma. Y le voy a poner otro. Toma. Me dice el porcentaje. A ver. ¡8 por ciento! ¡Dios mío! ¡Uy! Creo que me he traído. ¡Uy! Ah, creo que me he traído, ¿saben? La cantidad exacta de Kibbles. Incluso creo que me va a faltar. ¡Me cago! ¿Saben qué es lo peor? Es que no me he traído al... No me he traído al búho para ir volando a la casa y traer por donde carne de primera. Uf, no, esto va a estar complicado. Esperemos, roguemos. Este señor. Se puede atamear con todo esto. Porque si no... La vamos a tener complicada. Ah, dale ahí. Es que 8.8. ¡Uy! No sé. No sé. No sé. Ah, creo que nos vamos a quedar a muy, muy, muy pocos, ¿eh? A muy, muy poco. A ver, si es por 10, entonces son 88%, creo, si no me equivoco. No, no, no. Creo que sí lo tameamos. Sí, creo... Sí, 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 lo tameamos. Pero muy, muy al límite, ¿saben? Muy, muy, muy al límite. Pero bueno, la cosa es que nos vamos a quedar aquí un buen rato. A ver. Muéstrame tu tameo. 8 por... Dios mío. Es que, chicos, no puedo estar hablando durante tanto tiempo. Es que se... Uno, que se me cansa la garganta. Y otro es que no tengo tantos temas de qué hablar. Soy un poquito, ¿saben? Soy... Aparte que soy tímido. No soy muy conversador. Pero bueno, simplemente era comentarles, ¿saben? Este tipo de cosas es interesante hablar. Si tienen alguna duda o cualquier cosa, pues pregúntenmelo. ¿Saben? Con respecto a esto. He estado viendo videos así una cantidad, ¿saben? Para poder posicionar videos. ¿Saben qué es lo gracioso? Es que a veces tú quieres posicionar algo. Y no lo posiciones. Y no quieres posicionar algo y se posiciona. Es una cosa muy rara. Es cosa de no entenderse, ¿eh? El video de Warframe, yo no lo traté de posicionar. Se posicionó solito, ¿eh? Y eso es básicamente porque no había mucha gente subiendo Warframe en ese tiempo. Ahora hay mucha más gente. Lo mismo de Ark. Puedo posicionarlo porque no hay gente subiendo Ark. Todos se han ido a otros juegos como el Among Us. Uy, acabo de subir a 32. Bueno, creo que... Creo que sí lo... Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que sí lo tameamos sin ningún problema. Bueno, pues como les decía. Todos están jugando... Están viendo... Están buscando Farmosphobia. Pasmorphos... No me sale el nombre. Nunca me sale el nombre. Among Us. Y ese tipo de juegos. Cuando sale Cyberpunk 2077, todos buscamos Cyberpunk 2077. Entonces se desvía. ¿Saben? La gente que busca Ark... Es que ya no busca. Mucha gente ya no busca Ark. Cuando salga Ark 2, sí va a volver otra vez al auge y todo eso. Pero ahora mismo Ark no es un videojuego que mucha gente lo busque. Y no, no por eso lo voy a dejar de subir. Lo voy a subir mientras me mantenga entretenido. ¿Saben? Que me la estoy pasando muy bien con ustedes aquí. Tameando dinosaurios. Que me encantan los dinosaurios, por cierto. Y esto es lo que me gusta de este juego. ¿Saben? Toda esta... La supervivencia en sí me gusta mucho. Y bueno, como les decía. Otra cosa en los comentarios me decían que... Me recomendaban juegos para subir con modo historia. Sí. Es que los quiero... Es que es el problema, chicos. El tiempo. Me cago. Y no quiero dejar subir... No quiero dejar subir Ark... Dejar de subir. Perdón. Es que ya no... Ya no puedo ni hablar bien. Pero en cierto punto creo que voy a tener que intercalar un... Un día Ark y un día otra cosa. Un día Ark y un día otra cosa. No sé. Todo esto puede cambiar bastante. Dependiendo de la... De qué juegos... Vaya a subir. De qué tutoriales vaya a subir. Porque no... No he dicho yo que iba a subir... Tutoriales de Ark, por cierto. Puede que sea de otro juego. De cualquier otro juego. Tengo otros juegos en mente. No... Ni siquiera... ¿Saben? No lo tenía pensado. Subir tutoriales de Ark. Para serles sinceros. No lo tenía pensado. Pensaba en otro tipo de juegos. Un juego es un poco distinto. Es que no tienen mucha competencia. Porque si buscas Ark ahora mismo en tutoriales vas a encontrar 500.000. ¿Ven? Competir con tantos tutoriales es complicado también. Estaba pensando más buscar otros juegos. Que tienen menos competencias. ¿Ven? Y tratar de posicionarme. Porque mientras más buscado es el juego es más difícil posicionarlo. Pero bueno chicos. Creo que vamos a hacer un corte. Porque este señor va para ratos. Va para rato. Es que este señor va a tardar bastante. Es que tarda mucho en comer. Bueno. Chicos. Voy a hacer un pequeño corte. Y pues de aquí nos vemos ya cuando este señor esté tameado. Me lo voy... No sé cómo voy a sacarlo aquí de la trampa. Pero lo voy a sacar de algún momento. Bueno chicos. Un cortecito y nos vemos ahora. Muy bien. 78.8%. Yo creo que en la siguiente ya lo tameamos. Sí. En la siguiente ya lo tameamos. Es más. ¿Ven? Le he quitado ya los kibbles. ¿Dónde están? Mira. Le he dejado dos por si acaso. Dos simplemente. Para que no se coma los otros seis. Porque Dios mío. Para conseguir después la miel. Se nos complica un poquito la cosa. Pero bueno. Este señor ya casi. Ya casi está. Yo creo que en la siguiente lo tameamos. Y directito a la casa. Y hacer la reproducción. ¿Por qué? He estado pensando. ¿Sabes? Me he estado dando vueltas en la cabeza. Preguntándome. ¿Cómo farmeamos los corazones corruptos? ¿Cómo farmeamos esto? Hay que limpiar la zona para que vuelvan a aparecer. ¿Sabes? Quiero un giganoto. Pero es que no. Creo que no aparecen más. Porque esos giganotos que están ahí. Es que nadie se los come. Entonces. ¿Y cómo limpiamos la zona para que aparezcan los dinos? Me voy a comer un giganoto. ¿Cómo? ¿Cómo hago los orbiters drops? ¿Cómo hago? ¿Saben eso? Estas otras versiones de orbiters drops. Donde conseguimos los elementos. Que son como unos cristales. Que salen del piso. Pues todo eso. Lo podemos hacer. Con los titanes. Claro. Es mucho más simple de lo que estaba pensando. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es tamear. Me dijeron que el titán del desierto era el más fácil. Entonces lo vamos a tamear. Y para eso quiero este quetzal. No este quetzal específicamente. Quiero este para poder reproducirlo. Con el quetzal que tenemos ahora mismo. Y conseguir varios quetzalitos. Entonces. Con estos señores. Es que vamos a ir a tamear este. Al quetzal. Digo al quetzal del desierto. Al titán del desierto. Y con este señor. Lo primero que vamos a hacer. Es limpiar la zona de los giganotos. Luego nos vamos a ir a la. Oh si ya está. ¿Qué? El Q2. Q2. Esperen. Con mayúscula. Q2. Perfecto. Ya está. Chicos. Lo tenemos. Ahí está. Perfecto. Nivel. ¿Cuánto? Nivel 217. Es una bestia. Es una bestia. Dios mío. Y no tengo carne para este señor. Espera. Espera. Muchacho. Espera. 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 Dame un segundo. Dame un segundo. ¿Qué tal? No, no, no. Que estoy. Es por aquí. Es por aquí. A ver. ¿Y yo será que puedo salir ahora? ¿Dónde está mi Q2? Sígueme muchacho. Perfecto. Tengo que... Comida. Espera un segundo. Espera un segundo. ¿No salgo? No te vayas. No. 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 ¿Por qué? 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 Uy. Uf. 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 Qué suerte. Qué suerte. Baja. Baja. ¿Por qué se ha caído? Me cago. ¿Dónde está? ¿Y el otro? El otro me ignora. ¿Pero por qué ha pasado esto? No puedo creer. ¿Dónde está? Está muy lejos. Dios mío. Está muy lejos para seguirme. Ven. Ven. No. Es que no me va a seguir. Dios mío. ¿Por qué se ha caído? ¿Cómo compita? Ah, bueno. Por lo menos te puedo dar... Eh, ¿dónde está? Ahí está. Toma. Alimentote. ¿Y ahora? Uf. ¿Por qué está tan...? ¿Y cómo? ¿Cómo hago para llegar allá? No, es que tengo... Y no he traído al búho. Me cago. ¿Dónde estoy? Uh, estoy lejos de la casa. A ver, pues, nada. Eh, no tengo armas. Me van a matar. Mi quetzal está por allá arriba. Dios mío, lo que me pasa. No hay pirañas aquí, ¿verdad? Vamos, quetzalcito mío. ¿Será que me defiende el quetzal este? Si me ataca algún bicho. No lo tengo claro. Bueno, pues nada. Vámonos. Permiso, permiso, permiso. Dios mío, no me gusta estar en el agua. No me gusta estar en el agua. Después vienen las pirañas. Y todo se complica. Vámonos, vámonos, vámonos. Dios mío, ahí tengo que volver por mi quetzal. Porque el señor... Uf. ¿Dónde está, por cierto? Ahí está. Dios mío, güey. No creo que le pase nada. ¿Por qué se ha caído? Me cago. Vamos, y yo... ¿Por dónde tengo que subir ahora? Bueno, pues, chicos. Tenemos un quetzal. Lo malo es que el otro quetzal se ha quedado ahí todo atontado porque no me estaba así. Me cago, sube. Dios. Mucho cuidado, mucho cuidado. Que no me encuentre nada raro y me coma. Va a estar todo bien. ¿Cuál es el problema? Ah, tal vez lo puedo llamar desde acá. Creo que estamos un poquito más alto. Esperen, esperen, esperen. Cinco. Si no me equivoco con esto, se podía llamar, ¿verdad? Pero le estoy dando a que me siga. Ahí está. No, es que no me sigue, Dios. Esperen un segundo. ¿Será que puedo subir un poco más? No, es que si trato de subir me van a agarrar las arañas. Vámonos, vámonos a la casa. Traigo el búho. Ya está, así mejor. Vamos por acá. ¡Dios mío! Estas cosas solo me pasan a mí. ¿Pero por qué se ha caído? Eso nunca lo voy a entender. ¿Por qué se ha caído? ¿Le he dado mal? ¿Le he dado mal? ¿Le he dado hacia adelante? Yo no recuerdo haberle dado hacia adelante. La cosa es que tenemos un quetzal aquí. Ya con este señor ya vamos a poder hacer el emparejamiento, la crianza y sacar los quetzalitos para tamear a los titanes. Bueno, la cosa es que tenemos que ir a la casa ahora corriendo, chicos. ¡Qué pena! ¡Ay, Dios mío! ¡Pah! ¡Estamos lejos! ¡Vamos, chicos! Creo que por aquí vamos a dejar el capítulo hoy porque, Dios mío, si hasta la casa volver... No, tremendo lío. Me traer al búho y todo eso. Bueno, chicos, por acá vamos a dejar el capítulo hoy. ¡Corriendo con mi quetzal! Por aquí el capítulo hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier sugrencia, déjales en comentarios. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Ya!